El experto yo aquí. Pablo Canalís, un aplauso para él. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. Oye, experto en instrumentos musicales de cualquier época, ¿o qué? Bueno, en este caso de la prehistoria. De la prehistoria. Sí, sí. Bueno, hay aquí este de la edad antigua también, es una pieza singular, pero el resto es un poco de una serie de instrumentos que son un poco representativos del tipo de instrumentos que se pudieron utilizar en esa época. Oye, esta es una pequeña muestra de lo que vamos a ver a partir del 16 de enero en un lugar que tienes que decir tú, para que ningún asturiano se lo pierda. El Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, en Gijón. Ahí está, en Gijón. ¿Hasta qué día también? Hay una fecha límite. Hasta el 14 de febrero, que estará abierto al público en el horario del museo. Los lunes cierran, el resto del tiempo lo podrán ver, podrán aprender cosas sobre el origen de la música y sobre los instrumentos más antiguos. ¿Ya está abierta la exposición? 16, ¿no? No, el día 16 se inaugura y bueno, esto es una pequeña parte porque hay casi un centenar de piezas en la exposición y bueno, esto es una serie de ejemplos ilustrativos para que os pueda contar alguna cosa. Me dice Leticia, ¿de esto entiendes tú? A ver, que ser melómona no significa que yo entienda esto, porque atención asturianos que hay cuatro grupos de instrumentos. Yo lo digo y tú nos explicas qué es esto. Sí, vale. Idiófonos, aerófonos, membranófonos y cordófonos. Claro, claro. Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo, lo que pasa es que los nombres asustan un poco, ¿no? Asustan, asustan. Como los medicamentos, se den un nombre raro, pero bueno. Los idiófonos son un grupo de instrumentos en los que el sonido se produce por la vibración del cuerpo del instrumento, no por una cuerda que vibra ni una membrana ni el aire. ¿Tenemos un ejemplo aquí? Sí, hay varios ejemplos. Adelto, asegúrate. Son los de mayor variedad en la prehistoria. Son, por ejemplo, estos son unas sonajas hechas con semillas de un árbol que se llama jatobá. Sí. Semillas de otras especies, desde entada, sonajeros. Ajá. Esas son otras dos. Semillas de pacay, que es una especie tropical. Las sonajas muchas veces se utilizaban en pulseras, en tobilleras, en partes del cuerpo, en prendas, para que acompañaran los bailes, ¿no? Es una pulsera. Esto te iba a preguntar, ¿con qué fin se utilizaban los instrumentos? ¿Igual que ahora? No. Hay un camino muy largo, pero también se utilizó de forma lúdica, que muchas veces eso no se comenta. Pero bueno, la música, la prehistoria, hay que cambiar el chip de lo que es la... ¿Qué pasa el jugaba? Porque eso tú lo controlas mucho. Muchos... En el origen de la música, hay que decir que es muy anterior al de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales más antiguos que se encontraron, no que hayan existido, tienen aproximadamente 40.000 años y son flautas de hueso, pues tipo a esta, con otro tipo de embocadura, pero bueno, este tipo de flautas. ¿Eso está hecho con un hueso? Es un hueso de camélido esto. Pero esto ya es un instrumento muy elaborado. Bueno, este, porque tiene la ornamentación y tiene un bisel diferente al que tenía en la prehistoria, es más fácil de tocar, ¿no? Un aplauso, ¿no? Bueno, es lo más melódico que tengo en la prehistoria. Es una flauta prehistórica. Porque hay que decir que, bueno, como os comentaba, los orígenes de la música son muy anteriores a los instrumentos musicales, seguramente, porque al estudiar las sociedades, los grupos de cazadores-recolectores, que se utiliza mucho ese tipo de estudios, para saber cómo puede ser la música en la prehistoria, ese tipo de grupos, que todavía siguen existiendo en algunas partes del planeta, utilizan mucho la voz y el cuerpo humano como instrumento, ¿no? Percusión corporal, un montón de recursos, sin la necesidad de los instrumentos. Y sobre todo la parte melódica la desarrollaba la voz. Los instrumentos surgieron después y los más antiguos que se conservan, pues son de hueso. ¿Esto que tienes aquí es un cuerno? Eso es un cuerno. ¿Lo podemos enseñar, Pablo? Sí, claro, claro. ¿Y mostrar cómo suena? Bueno, esto es un cuerno de antílope... Que nos habíamos quedado los idiófonos. Es verdad, ¿los idiófonos? Sí, esto es un aerófono. Ahí vale, de aire. El sonido de los aerófonos está producido por la vibración de una columna de aire. Ajá. Es una trompeta natural. Qué bonita es. Está pulido, bueno, este es de antílope Cudú. La primera referencia que se conoce de cuernos probablemente esté en la Biblia, en la historia de Jericó, de los muros de Jericó, que derivaron tocando unas trompetas de carnero. Bueno, todavía se utiliza en los... Increíble. Los judíos lo utilizan en algunas de sus festividades. Me recuerda al rey león. A la inicial me recuerda al rey león. Bueno. Puede ser, ¿no? Puede ser. Suena un poco salvaje. Y eso es una caracola. Esto es una caracola, también es una trompeta natural. Se utilizó al principio como megáfono, como megáfono, se cree, porque al hablar a través de la caracola, pues cambia el sonido. Y, por ejemplo, si habla el jefe de la tribu, vamos a explicarlo así, a través de la caracola, pues parece más bien la voz de un espíritu o algo sobrehumano, da todavía más miedo. A ver, un ejemplo. Pablo, antes de hacer un poquito de tensión. Voy a hacer, venga. Venga. Voy a hacer algo que conocemos todos, que hablan por el megáfono, el patatero. Venga. El patatero. El patatero. Voy a llamar del patatero. Bueno, esos son elementos entrechocados, un ejemplo de un instrumento, como pueden ser ahora las claves afrocubanas. Dos elementos generalmente simétricos o similares que se entrechocaban para... ¿Con esto se puede hacer como una especie de orquesta o algo? Hombre, con esto podemos hacer un paisaje sonoro prehistórico. Sí, que me parece una idea estupenda. Total. Es que se corta el agua. Atención, atención. ¿Por qué no se toca a esto? Vamos a hacer una cosa. A ver, a ver. Porque esto necesita un ensayo, Pablo. Tú que eres un experto músico. A ver, a ver, que apunta. Aquí estamos haciendo sonar instrumentos como este. Cultura precolombina, ¿no, Pablo? Si no me equivoco. Sí, los más antiguos están en Ecuador, también hicieron este tipo de instrumentos, botellas silbadoras, en Perú, en México. Y bueno, sí, son las más antiguas, tienen unos 3.000 años. ¿Y esto va con agua por dentro? Sí. Se cree que, bueno, tenía un uso funerario, no se sabe muy bien cómo se usaba, pero... El sonido, el sonido es algo, ¿eh? El sonido es ahora, Pablo. A ver si estamos llamando a ti a... No, 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 me da un poco de mal rollito. ¿Y esto qué tiene Pablo? Bueno... ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es una mandíbula de caballo. ¿Sí? Vamos a ver cómo tienen las muelas. ¡Oh! ¡Ostras! Mira qué raíces. Bueno, ¿eh? Vamos. Bueno, menudas muelas. Ya ves que tiene los dientes delante, los dientes cortaba la hierba, pasa con la lengua hacia atrás y con las muelas masticaba. Bueno, pues es un instrumento que... Este instrumento se sabe de él, sobre todo, porque los... Bueno, ya en épocas posteriores, cuando en la época colonial los llevaron los esclavos de la África subsahariana a América y llevaron con ellos este instrumento que todavía permanece en uso en algunas partes de América, como Perú, México. ¿Y cómo suena? Pues suena así. Es un raspador, un raspador, que lo traje para ilustrar los raspadores. ¡Uy! ¡Tiene ritmo, eh! La mandíbula. Está bien, ¿eh? Yo no sabía que lo sabía que suena a bachata. A bachata. A reggaetón. A reggaetón. A bachata electrón. Un poco como la botella de Anís del Mono, pero primero... Bueno, es lo mismo. Oye, hemos estado ensayando duramente en esa pausa. Y tenemos ya un temazo. Yo creo... Pablo, ¿tú qué vas a tocar? Voy a tocar la flauta esta. Voy a poner algo de melodía. Alex, ¿qué toca? ¿Lo recordamos? Eso, eso. Yo tengo unos frutos que esto, como lo vean los sidos, van a fliperos. Pero, escucha, que hagan una realización así en plan Valerio Lazzaroff, para que quede más espectacular. ¿Y Leticia qué tiene? Está brofa. Es un sonajero de cerámica. Me tocó el más aburrido, Pablo. No, bueno, hombre, tienes un vaquel, ¿eh? Todo... Bueno... Un instrumento... Y el frejol, ¿no? Es que con esa cara no es muy mal. Y yo tengo el frejol gigante. Ay, que son semillas. Bueno, le damos a gigante. A ver cómo suena. Ay, chiquirritín, diría yo. A ver, vamos allá. Un, dos y... Bueno, bueno, bueno. Va a picar el vecino de abajo porque nos estamos pasando de recibelio. Qué encantadera. Madre mía. Bueno, bueno, que están bailando todo el equipo. Chicos tranquilos, todos los cámaras bailando. Lo hemos hecho bien, Pablo. Para de bailar ya, ¿eh? Se acaba de flipar. Pablo, ¿nos damos de gira por Asturias? Venga, Pablo. ¿Cómo lo ves? No nos va a contratar nadie. Tengo que ser con alguna subvención porque no creo. Si vamos hasta aquí ya perdemos dinero. Con esta marcha no hace falta sidra, ¿eh? Oye, recordamos, antes de despedir a Pablo, del 16 de enero en Campa Torres, en Gijón, ¿hasta qué día? Hasta el 14 de febrero. ¿Sabes a Valentín? Ay, qué guapo. Podrá ver todo el mundo la exposición en el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres. Basta 100 instrumentos, ¿eh? Aproximadamente, no llegan a 100, pero bueno, aquí hay una pequeña representación. Está bien para niños, ¿eh? Sí, sí, bueno, y para adultos también. Para todo el público. Por supuesto, Pablo. Oye, pues un aplauso para Pablo Canalís. Gracias. Música estudiado y experto en instrumentos musicales.